Hola, hola amigas y amigos, aquí estoy con ustedes. Mi nombre es Rosa Egi. Por si es primera vez que pasas por mi canal, es un canal variado de todo un poco, donde les digo de cabeza a pies todas las cosas que necesita una mujer y también un caballero para ser una reina hermosa como la Egi y un rey hermoso también. Y hoy les traigo un video desde mi canal para ti, para decirte tres, tres secretos para ser esa mujer eternamente bella. Sí, esa mujer que con estos tres secretos que te los tienes que comprar hoy mismo, hoy mismo tienes que comprarte estos tres productos porque les voy a decir, Número uno, el jabón africano. Va a limpiar tu cutis, va a dejar tu cara libre de granos, va a disminuir las arrugas, va a limpiar tus poros. Es un jabón completo. Les voy a enseñar ahora mismo. Este es el jabón africano y lo tengo en este vasito porque es un jabón que suelta como un líquido cuando lo mojas. Miren, luce así, luce como un turrón, como un chocolate y este es el verdadero jabón africano. Si encuentras este de color marrón a brown, déjenme subir un poquito la cámara, es mejor todavía. Te vas a lavar tu cara dos o tres veces con este jabón y es el mejor jabón que puedes usar. Desde que abrí mi canal lo estoy recomendando porque trabaja 100%. Y ya ustedes saben que si sale del canal de la Egi, lleva el sello rosadito que estoy ahora dejando siempre en mis caricaturas porque es 100% garantizado que te vas a poner bella y bello. El segundo paso que te voy a enseñar es el aceite de semilla de uva. Este aceite es muy, muy bueno para disminuir y quitar las arrugas. Ya ustedes saben que muchas veces les he hecho este video porque desde que mis comienzos en esta hermosa plataforma de YouTube entré enseñando este aceite que ha sido el secreto de tener esta cara hermosa y de no envejecer, no tener arrugas y seguir siendo una mujer hermosa, una reina así como lo eres tú también. Así que compra el aceite de semilla de uva que la Egi te lo garantiza 1000%. ¿Dónde lo puedes encontrar? En muchas tiendas de belleza y en Amazon. Hay diferentes marcas, diferentes precios y también lo puedes hacer en casa. Navega en mi canal y busca cómo hacer aceite de semilla de uva y ahí lo vas a encontrar. Pero si lo compras es mejor porque no es tan caro y lo vas a tener para muchísimo tiempo. Es un aceite que te va a disminuir las arrugas, te va a poner la cara muy bonita y lo vas a usar para siempre. También lo puedes poner un poquito en tu base y se va a poner más suavecita y muy bonita. Y lo tercero que les voy a enseñar es para las manchas. Cualquier tipo de mancha en tu cutis y en tu cuerpo puedes usar la crema de concha nácar de Perló, la número 3. Esta siempre también la he recomendado porque son los tres productos que empezaron conmigo en mis comienzos. Son los tres productos que he seguido por siempre. Los tres productos que he usado por muchos años y comparto con ustedes. Ya ustedes saben que la Egi un día decidió compartir todo lo que usa para que ustedes vean que una mujer en la tercera edad puede ser linda, bella y preciosa. Navega por mi canal, ahí les tengo muchos videos de cuidado del cabello, como tonificar nuestros brazos. Tengo mascarilla para los brazos. Tengo ejercicios muy buenos, suavecitos, porque las mujeres tenemos que tener nuestro cuerpo femenino. Tengo muchos ejercicios muy buenos para nosotras las mujeres. Tengo como tener la cintura pequeña, como no tener la espalda grande. Tengo muchas cosas para las piernas. Y quiero decirles a ustedes que no importa la edad que tengamos, podemos seguir siendo mujeres lindas, bellas y hermosas. Y la mujer a la tercera edad es una mujer hermosa, porque aparte de cuidarnos y vernos bonita, tenemos mucha experiencia. Y eso es lo que nos ayuda a ser esa mujer completamente y eternamente bella. Ya ustedes saben que una mujer hermosa es esa mujer que simplemente lo tiene todo. Porque al ser una mujer que te cuidas, al ser una mujer inteligente, al ser una mujer noble, sencilla y sentirte feliz con todo lo que hagas, ya has ganado toda la batalla. Quiero decirles a ustedes que te invito a que navegues por mi canal. Es un canal completo. Es un canal donde todo lo que tú buscas lo vas a encontrar ahí. Soy una mujer que tiene pensado cada minuto de cada video para que llegue a ti un video donde tú aprendas, donde tú conozcas diferentes cosas, donde yo pueda llegar a ti a entenderte, a comprenderte lo que tú me pides, que yo quiera que yo te deje en tus videos. Pero lo más importante es que la EG no necesita que tú le digas, porque todos los días te traigo algo que sé lo que tú estás buscando. Así que este video es hasta aquí y quiero invitarte, porque a partir de mañana vengo con unos videos súper, súper buenos y efectivos de belleza, de cabeza a pies. Así que no te lo puedes perder. Avísale a tu amiga, tu vecina, tu compañera de trabajo, la señora de la bodega o de la tienda de ropa que venga al canal de la EG porque esta semana viene un video súper, súper bueno para que te veas una mujer linda, bella y preciosa y no le tengas miedo a la edad. La edad es un número y si no aquí ustedes tienen a la reina de YouTube y si te preguntas por qué me digo la reina de YouTube, porque así me han hecho sentir mis suscriptores hermosos y mis reinas preciosas que ustedes también son reina y los caballeros son reyes. Uno es lo que uno quiere sentirte y mientras que tú seas una persona que no le hagas daño a nadie, una persona buena, de buenos sentimientos, siempre vas a ser esa reina hermosa. Muchas gracias por tantos comentarios lindos que me dejan del mundo entero. Muchas gracias por quererme, muchas gracias por ser parte de mi familia, muchas gracias por abrirme la puerta de su hogar. Aquí ustedes saben que tienen nuestra casita de YouTube, las puertas abiertas y tienen reservado siempre un asiento que nadie se los quita. Cada uno de ustedes tiene un rinconcito en mi casita de YouTube. Quiero decirles que estoy muy feliz y muy contenta porque el canal ha crecido muchísimo. Es un canal bendecido por Dios, un canal de verdades, un canal de simplemente mi vida. Esta vida que un día quise compartir con el mundo entero para que cada mujer vea que no tiene que preocuparse por la edad ni por nada. Siempre tratando de hacerles recetas lo más económica que pueda y de cosas que tenemos en la casa. Así que tomen mucha agua, tengan una alimentación estable, una alimentación buena. Ahora les tengo muchos videos también de cómo comer saludable y vienen muchos más. Así que lo que tú quieras encontrar simplemente pones rosa eggy blocks y pones cómo bajar de peso, cómo cuidar la cara, cómo cuidar el cuello y así vas a encontrar lo que tú busques. Recuerda que el canal de la reina de YouTube, mi mundo, el canal de la eggy, tiene de todo lo que tú busques. Así que no te lo pierdas para que llegues a la tercera edad siendo una mujer hermosa y que te sientas feliz, que te veas bien y que te cuide. Recuerda que tengo mascarilla para mantener los senos en forma y bonitos, una mascarilla que trabaja mil por ciento. Tengo muchos ejercicios para mantener la figura, tengo muchas recetas de comida saludable, cuidado del cabello, cuidado de las manos y esta semana vienen muchos, muchos más. Así que no te lo pierdas y mira que linda se puso la reina de YouTube hoy para decirles que los quiero mucho y que muchas gracias por estar en mi vida día a día y en mi familia. Sonríe, sé feliz y las cosas negativas, póntelas en la espalda y déjalas que se vayan por allá bien lejos. Muchos besitos y nos vemos mañana, tal vez en la noche. Besitos, los quiero muchísimo, un besito de la reina de YouTube para ti.